Se dice que este videojuego tiene una maldición y es que si lo juegas justamente a las 12 am ni un minuto más ni un minuto menos el escenario se convierte en tu hogar y Teddy Freddy irá por ti. Así que prepárate, te cuento. Freddy Videojuegos de terror que te dejan una experiencia realmente terrorífica hay muchos, pero hay otros que te dejan una lección de vida y es que te dan ciertas indicaciones que respetar. En caso de que lo rechaces eres hombre muerto. Este es el caso de Teddy Freddy. Se dice que este videojuego al principio era totalmente inofensivo, pero que un día alguien murió a las 12 am de una manera misteriosa pues fuentes confiables dicen que lo último que hizo fue jugar a Teddy Freddy. Dicen que encontraron al chico tirado en la habitación con espuma en la boca, sus ojos estaban totalmente blancos y su cuello estaba volteado, como si alguien con mucha fuerza lo hubiera hecho. En el suelo estaba su celular y en la pantalla se podía ver el juego de Teddy Freddy. Comenzaron a surgir miles de teorías de qué le había pasado al chico esa noche, pero la más conocida era que Teddy Freddy lo había asesinado. Muchos usuarios comenzaron a jugar al juego para ver si encontraban una pista, lamentablemente no se encontró nada, pero dos meses después de la partida del chico alguien dedujo lo siguiente. Miles de usuarios lo hemos jugado y nadie ha visto nada, pero nadie ha jugado a la hora que este chico jugó. Inmediatamente un chico de 17 años llamado Rodri quiso intentar esto, así que esperó a que se hiciera de noche para poder probar suerte. Llega la hora, entra al juego a las 12 am y le sale normal. No notaba nada diferente, pensó que le había salido algo mal así que ese día no pudo hacer nada. Lo intentó una semana completa. Todos los días entraba a las 12, pero no, no salía nada. Hasta que una noche ocurrió lo inimaginable. Resulta que Rodri entró como siempre a las 12, pero algo pasó que el destino quiso. En vez de la típica pantalla que sale, ahora salió un mensaje en la pantalla que jamás había visto. Decía lo siguiente. ¿Quieres vivir una experiencia aterradora con Teddy Freddy? Automáticamente Rodri responde que sí, así que le da click al sí. El juego comienza de una manera diferente a la que suele empezar. Rodri conocía ese lugar. El mapa era muy parecido a algo. Luego de unos segundos se dio cuenta que era su propia casa. Teddy Freddy tenía una cámara y apuntaba a la casa del chico. Rodri muy asustado intentó apagar el celular y no pudo. Todos sus intentos fallaron. Teddy Freddy abrió la puerta de la casa de Rodri y comenzó a buscar algo. Al principio no sabía qué, pero unos segundos después Teddy Freddy tomó un cuchillo. Los padres de Rodri estaban en la sala viendo televisión y Teddy con la cámara se acerca lentamente a ellos. Se puede escuchar una risa macabra y una voz que dice, tengo hambre. Luego de unos segundos, Teddy Freddy le corta la garganta a ambos padres. Voltea la cámara con él y lama el cuchillo repleto de sangre. Ahora era el turno de Rodri. Iría por él. Quería vivir una experiencia aterradora, así que las consecuencias de esto fueron más duras de lo que pensó. Teddy Freddy sube las escaleras y comienza a buscar en los cuartos. Rodri se esconde en el clóset y sigue mirando la pantalla. Ni siquiera podía jugar, es como si fuera un video de su propia casa, no podía hacer nada. Cuando pasó lo inevitable, Rodri en el juego vio la puerta de su cuarto. El corazón se le aceleró a mil por hora, pero intentó mantener la calma. Teddy Freddy entró y comenzó a buscar. Primero debajo de la cama, luego detrás de los muebles, hasta que se dirige al clóset. Teddy Freddy camina lentamente y dice, Rodri, Rodri, ven a jugar conmigo. Abre la puerta derecha del clóset y no hay nadie. Abre la puerta izquierda y tampoco. Se pasa al otro clóset. Abre la puerta izquierda y nada. Rodri estaba con el corazón a dos mil por hora, porque en la otra puerta se encontraba él. De repente, Teddy Freddy no abre la puerta derecha. Se va, como si no quisiera perder el tiempo. Rodri se siente aliviado, pues ya había pasado el peligro. Cuando de una, Teddy Freddy abre el clóset y dice, Aquí estás, Rodri. Le encaja el cuchillo en un costado del estómago. Rodri pensó que era una mentira, pero no. Ahí estaba Teddy Freddy. Rodri realmente existía. Rodri entre lágrimas dice, ¿Quién eres? Teddy Freddy responde, Soy tu peor pesadilla. No hiciste caso a las advertencias. Pero tienes suerte. Me caíste bien y te dejaré vivir con dos condiciones. No vuelvas a mi mundo y dile a todos quién soy. Sí existo. Para que nadie se meta conmigo. Estás en mi mundo y si entras aquí a la hora indicada, morirás. Aquí para ti pueden ser horas, pero la realidad es que pasan segundos de manera muy lenta. Habla de mí y diles que yo maté al chico y lo puse así. Es mi última advertencia. No vuelvas. Luego de eso, Rodri despierta en el piso sudando. Como si realmente hubiera vivido eso. Se checa el estómago y efectivamente, tiene una cicatriz, pero esta no le dolió. Eso quiere decir que realmente pasó eso. Rodri nos compartió esta historia para que nadie entre a Teddy Freddy a las 12 a.m. Porque si no, las consecuencias por haber entrado son la muerte. El chico nos cuenta esto. Teddy Freddy en realidad mide dos metros y medio. Los dientes son muy afilados. Y su voz es macabra. Como si combinaras dos voces monstruosas de películas de terror. Lo que viví fue real. Ya que mientras me ocurría eso, mis padres entraron al cuarto y me vieron con el celular en las manos. Parecía hipnotizado. No jueguen Teddy Freddy a las 12 a.m. Yo tuve suerte de salir vivo. Pero este personaje no te dará la misma suerte que a mí. Así que por favor, no lo jueguen. No lo jueguen. Te invito a que pases a mis redes sociales para estar más al contacto contigo. Comparte el video y suscríbete para hacer más en esta comunidad. Muchas gracias. Mi nombre es Freshfer y nos vemos hasta la próxima. Gracias.